Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Bravo, el verdadero. El motivo de este video es para mandar saludos para toda la mamá en su día, en especial a mi señora Romina, a mi mamá Olga y a mi suegra Inés. Y quiero hacerle a Capel un pedacito de un tema de un amigo mío, letra de Carlito Jerez, y dice algo así. No me alcanzará la vida para agradecerte lo que haces por mí. Siempre estás conmigo, guiando mis pasos, tanto amor hay en ti. Me acunaste en tus brazos, me sobra tu cariño y me aferraste a ti. Me cuidaste y me diste lo mejor de tu vida, ¿qué más puedo pedir? Tengo la fortuna de tenerte a mi lado, de sentir tu amor. Ya no soy un niño, pero para ti aún lo soy. Bueno, muchas gracias y también dedicarle a mis hermanas que pasen excelente en su día. Y un saludo especial para el amigo Gustavo Tejada de Buenos Aires, que está haciendo cosas muy lindas por la guaracha. Agradecerle y mandarle un abrazo grande. Muchas gracias a todos.